Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de noticias de Pokémon Espada y Pokémon Escudo en mi canal. Soy Carmen1994, ¿vale chicos? ¡Wala! ¿Qué tal? Bueno, en este videíto era para decirles de que a partir del próximo 5 de septiembre de 2020 vamos a saber novedades referentes a Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Es decir, grandes noticias como entre comillas, por así decirlo, ¿no? Porque Pokémon Corea parece ser que va a anunciar algo importante referente... Bueno, se rumorea o se especula que puede ser referente a la segunda parte del DLC. Es decir, en este caso a Nieves de la Corona. Y también... Se ha confirmado que habrá un evento por código de Corea que nos van a regalar una misteriosa Roca del Rey. Es decir, es decir, con esto parece ser que... ¿Slowkin de Galar? ¿Slowkin de Galar? ¿Podremos saber su aspecto como puede ser en Nieves de la Corona? Algo se está rumoreando ya. Algo de esto ya se está rumoreando mucho y... Todo parece que sí, pero esperemos a ver qué es lo que pasa porque ya llevamos ya muchos rumores y muchos de ellos son falsos, nunca... O sea, no han acertado con ellos, así que bueno. Puede ser que se... Puede ser posible que den la fecha de lanzamiento de Nieves de la Corona o simplemente es algo diferente, un Pokémon nuevo de evento por código... Yo que sé, a ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero sí que se ha confirmado que la Corona del Rey va a ser distribuida el próximo 5 de septiembre mediante código por Pokémon Corea. 5 de septiembre, código para descargar esta Roca del Rey por regalo misterioso mediante código contraseña, 5 de septiembre, ¿de acuerdo? Y esto, grandes novedades. Pero vamos, esperemos a ver qué es lo que puede ser, ¿no? Qué es lo que puede pasar, así que bueno. De todas maneras, ya empieza el último trimestre del año y Nieves de la Corona se lanzaría en otoño, como bien acordaros. Así que bueno, me podéis decir qué os parece, qué creéis vosotros que puede anunciarse, qué puede revelarse. ¿Conoceremos al final el diseño de Slokin de Galar? Todo me lo podéis dejar en abajo en la descripción, o sea, en los comentarios. Y bueno, espero mucho que os haya gustado, un saludo grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga, chicos. Adiós, chavales. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.